La adaptación es la mejor estrategia durante la crisis. Veamos algunos casos de éxito. Episodio número 115. Bienvenido a un nuevo episodio de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza de Mercadeoglobal.com Una de las realidades que ya sospechábamos, pero que los gobiernos se daban a la tarea de ocultar y que quedó al descubierto con la parálisis de actividades provocada por la crisis del coronavirus, es que en América, incluido Estados Unidos, son los negocios, no las industrias, los que mueven la economía. Por supuesto, no se trata de un juego de palabras, no es un juego simántico. Te preguntarás entonces a qué me refiero. A ver, te lo voy a explicar con un ejemplo. En Colombia, mi país, cuando el presidente anunció que iban a comenzar a liberar ciertos sectores de la economía en procura de reactivarla, señaló la gran industria como la prioridad. Sin embargo, los propios industriales, los dueños de las grandes empresas, fueron los primeros que se declararon en contravía. Y básicamente decían, ¿qué sentido tiene reabrir las industrias y reanudar la producción si los almacenes están cerrados y los compradores están confinados en sus casas y no tienen dinero con qué comprar? Esta pregunta fue formulada a través de los medios de comunicación por Mario Hernández, propietario de una cadena del mismo nombre, fundada en 1978, que emplea más o menos alrededor de unas 450 personas y que vende productos en cuero. Pues bien, cuando el presidente hizo el anuncio de la reapertura de algunas actividades, le dio prioridad al comercio. Entonces, se dio vía libre a actividades como papelerías, lavanderías, zapaterías, fábricas de muebles, mantenimiento y reparación de automóviles y librerías, entre otros. Como ves, se trata de pequeños y medianos negocios, de negocios de emprendedores. Es como un automóvil. El motor en sí es una unidad grande, pero está compuesta de pequeñas piezas que unidas entre sí conforman el todo, el automóvil. Si falta una sola pieza, si falla una pequeña pieza, el motor no funciona y el automóvil no se mueve. Para funcionar, las grandes industrias dependen de lo que producen los pequeños negocios, que son los que en realidad mueven la maquinaria pesada. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? ¿A que nosotros? Sí, nosotros, los pequeños emprendedores, los pequeños y medianos negocios somos la pieza fundamental de esa gran maquinaria que es la economía. Somos nosotros los que movemos el engranaje y también somos los protagonistas de las historias que nos inspiran en estos tiempos de crisis, en los que los pensamientos negativos suelen acosarnos. Muchos de estos pequeños negocios serán las víctimas no declaradas del coronavirus, porque no aparecerán en las estadísticas oficiales y cuando se reanuden las actividades de las que estábamos acostumbrados antes de la crisis ya no existirán. Una de sus características, su principal debilidad es que viven del día a día, que su flujo de caja depende exclusivamente de las ventas de la jornada y también tienen mayores dificultades a la hora de acceder a créditos de la banca. Entonces, son como una pequeña embarcación a la deriva, en medio de un mar turbulento, en medio de una feroz tormenta. Pocos llegarán a puerto seguro y son los que acepten el reto que nos impone la crisis adaptarnos a las nuevas condiciones del mercado, a los nuevos hábitos de los consumidores. Durante todo este periodo hemos escuchado sin cesar que es la oportunidad para reinventarte como si fuera necesario resetear nuestra vida, hacer un drástico borrón y cuenta nueva y arrancar desde cero. No es así. No es necesario. Estoy absolutamente convencido, sí, de que la crisis nos ha permitido volver a lo básico, a lo fundamental, a lo más importante, nuestra familia, nuestro entorno y nosotros mismos. La cuestión, pienso, tiene que ver más con adaptación que con reinvención. Ojo, la cuestión, creo, pienso, estoy convencido, tiene que ver más con adaptarnos que con reinventarnos. ¿Cómo podemos salir delante en medio de la crisis? ¿Qué debilidad tenemos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué tan sólida es la conexión con nuestro mercado? ¿Nuestros mensajes realmente llegan al público deseado? Estas son preguntas que todos los emprendedores o dueños de pequeñas y medianas empresas deberían nos estar haciéndonos en este momento. La crisis, insisto, nos ha obligado a adaptarnos, a cambiar, a echar mano de la creatividad para seguir vigentes, para que nuestros clientes sepan que estamos ahí, que no hemos desaparecido y lo más importante, que no queremos desaparecer. Por eso, los siguientes ejemplos de resiliencia, de adaptación al nuevo entorno y de creatividad me resultan aleccionadores, enriquecedores. El primer caso es el del colombiano Sebastián González, sejo DJ para quienes están involucrados en el mundo de las fiestas y de las discotecas. Él trabajaba regularmente para varios de estos establecimientos en Bogotá y con la crisis tuvo que migrar a lo digital. ¿Cómo lo hizo? Se apoyó en su eslogan Creando Experiencias y creó fiestas que sus clientes pueden disfrutar a través de Zoom. Cuenta que alguno llegó a contar con 500 participantes a pesar de que están prohibidas las conglomeraciones. Sin embargo, no se violó ninguna norma. Cada uno estaba en su casa y esto comenzó a finales de marzo con convocatorias gratuitas y en virtud de la creciente demanda comenzó a cobrar 5 dólares, alrededor de unos 20 mil pesos colombianos. A los hombres como estrategia las damas entraban gratis. y básicamente esto fue lo que nos dijeron. Entendimos que hay mucha gente sola en su casa que busca una opción de entretenimiento y de pasar el tiempo. Para promocionar sus fiestas pagó publicidad en Facebook, en Instagram y después el voz a voz hizo el resto de la tarea. El éxito ha sido tan rotundo, el éxito ha sido tan grande al punto que asistieron jóvenes de Alemania y de Estados Unidos y este DJ dice no tengo ni idea cómo se enteraron de las fiestas. El mismo Sebastián está sorprendido por este experimento que ha resultado un buen negocio. Con una inversión de tan solo 300 dólares, un poquito más de un millón de pesos colombianos, podemos hacer una gran fiesta. En cambio, para abrir una discoteca y darles entrada a 800 personas debíamos invertir como mínimo 8 mil dólares, alrededor de unos 30 millones de pesos colombianos. Y ya no es necesario, ahora es rumba digital que no pare la música. También desde mi querida Bogotá nos llega otro excelente ejemplo de adaptación. Se trata de Natalia Períbal, socia de la trocha alternativas orgánicas y sostenibles, una tienda ubicada en el centro de Bogotá, vende alimentos naturales y envasados orgánicos surtidos por pequeños productores y artesanos locales. Un mercado que indudablemente ha crecido poco a poco, poco a poco ha crecido en las ciudades. Y esto es lo que nos dijo, o por lo menos lo que publicó en Facebook. Debido a la inusual situación que estamos viviendo y desde la responsabilidad colectiva que nos toca asumir, tomamos la decisión de cerrar temporalmente nuestras puertas y dejar de prestar servicio cara al público. Sin embargo, seguimos firmes de puertas adentro para hacerles llegar a sus casas alimentos que los nutran y cuiden en tiempos de confinamiento. Interesante, ¿no? ¿Y cómo funciona el sistema de Natalia? A través de un servicio a domicilio y de pedidos recogidos por los clientes que pueden pasar a recoger lo que compraron. Este escenario provocó también nueva dinámica de su día a día. Solo trabajan en la tienda lunes, miércoles y viernes para preparar los pedidos y en el resto de la semana atienden a los productores y proveedores y el esquema ha sido muy, pero muy, muy bien recibido. Ojo lo que dice Natalia. Comillas, vendemos tres veces más de lo que vendíamos antes del cierre. Del cierre del coronavirus. Y para su sorpresa se pasó de ser un negocio que se mantenía como podía a verse por primera vez con un volumen de ventas que por suerte todavía consiguen manejar. Esta es una tendencia durante el confinamiento. La gente ha comenzado a consumir alimentos naturales, orgánicos por salud. Otra explicación del éxito de la trocha es que los supermercados tradicionales que permanecen abiertos no dan abasto con la demanda o en su defecto resultan incómodos para los clientes que deben hacer largas filas para ingresar y para poder pagar. Entonces eligen una opción que les resulte mucho más fácil por ser una tienda de barrio los clientes no solo los conocen sino también los protegen. Como hecho curioso Natalia Periz confiesa que antes de la emergencia provocada por el coronavirus era poco o nada lo que utilizaban las redes sociales que en la actualidad son sus grandes aliados y esto es lo que ella dijo las redes sociales las teníamos completamente abandonadas ahora soy algo así como una ejecutiva campesina me paso todo el día frente al teléfono y al computador tomando pedidos super super interesante pero veamos un tercer ejemplo este tercer ejemplo tiene como protagonista al venezolano Antonio Díaz su nombre quizás no te sea familiar pero se trata de un karateka bicampeón mundial que cuando estalló la crisis estaba en proceso de culminar su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio que fueron postergados su vida transcurre entre prácticas y su centro de entrenamiento en Caracas Díaz acababa de aterrizar en España y estaba dedicado a su negocio cuando el 13 de marzo las autoridades decretaron la cuarentena obligatoria consecuencia de ello varios clientes cancelaron sus suscripciones por lo que la estabilidad de los empleos de los dos instructores que lo acompañaban y de otras tres personas que colaboran en el funcionamiento del negocio quedó en entredicho tan pronto entendió que no iba a ser algo pasajero sino que podía extenderse más de lo previsto por su mente pasó una idea que nunca había terminado de aceptar dar clases virtuales comenzó con directos con lives a través de Instagram y para su sorpresa tuvo muy buena acogida con público incluso de otros países de ahí pegó el salto de Instagram pasó a Zoom en compañía de los otros dos instructores obviamente no ha sido fácil en especial porque la calidad de las conexiones es pobre y porque reconoce no contaba con las herramientas necesarias para la primera clase para la primera clase virtual tuvo que improvisar un triple utilizando un rollo de papel higiénico además la imposibilidad de tener contacto físico con los estudiantes para corregir movimientos y posturas ha sido un reto que puso a prueba sus habilidades pedagógicas más allá de que este experimento le ha servido para hacerle el quite a la crisis Díaz se dio cuenta de que también hay una oportunidad para el futuro ahora entonces se plantea grabar videos más profesionales destinados a la gente que inclusive después del confinamiento simplemente quieran entrenar en su casa él decía siempre fui una persona real hacia el tema digital pero ahora sé que esta es la nueva realidad así que amigo amiga mía no importa que hagas no importa que te dedicas que sea lo que vendas en tu negocio cual sea tu producto o tu servicio el éxito en el marketing consiste en dar solución efectiva a los problemas de tus clientes a los dolores que tiene tu mercado tal y como lo reflejan estos tres ejemplos que te acabo de mencionar por supuesto en los tres casos internet ha sido la herramienta que apalanca los sueños de estos pequeños negocios que mueven la gran economía bueno si tienes algún caso de éxito en tu país o en cualquier otro país que quieras compartirlo por favor házmelo llegar desde mercadeoglobal.com barra 115 desde allí podrás tener acceso a la versión en texto de este episodio y al final en los comentarios me puedes dejar tus comentarios tus impresiones y cualquier otro caso de éxito que quieras compartir con nosotros bueno eso ha sido todo por hoy estuvo contigo Álvaro Mendoza de mercadeoglobal.com y recuerda me encantarán tus comentarios en mercadeoglobal.com barra 115 en tanto que este es el episodio número 115 un abrazo chau chau aquí termina esta emisión del programa de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza gracias por tu compañía por tu atención si te gustó por favor compártelo te espero en el próximo episodio con más temas de marketing negocios y emprendimientos mientras llega ese momento te invito a visitar el blog de mercadeoglobal.com y disfrutes de más enriquecedores contenidos en el próximo episodio Gracias por ver el video.